Bueno, empezamos el vídeo, hoy no íbamos a grabar, lo vamos a grabar porque me acaba, bueno, a las 7 de la mañana he acompañado a esa señorita al dentista que le han arrancado un piño y ahora he dormido media horita, que me ha grabado, me lo ha puesto en Instagram muy feo, por cierto, va a haber venganza en YouTube, que así lo ve más gente y ahora me acaba de hablar Romano, le tenía que pasar el reporte, le he pasado el vídeo, le he pasado el peso, como hago siempre estamos en 93,8 kilos hoy, o sea, de puta madre, porque me veo mucho mejor y me ha dicho que está en la piscina, que vayamos y así me chequea por primera vez de mi puta vida en persona así que vamos a conocer a Giuseppe Romano en persona, ya lo conocí de un campeonato, pero ahora lo voy a conocer siendo mi preparador ¡Alevi! Hola ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? ¿Vas? ¡Bien, todo bien ¿Cómo estas, hermano? ¡Gande, bro, grande! ¡Mini! ¡Mini! Translate una, Translate Two ¡Jajaja ¡Mini,-siéra! ¡Sí, sí, sí! ¡New shape, bro! ¡New shape! En Portugal, Casino Closet, cuando yo gané la Pro. ¿Ah, sí? En el campo de fútbol. Sí, 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 lo he visto. Primero Olimpia. ¡Como! ¡Mir! ¡Mir! ¡Bien! ¡Bien! Ok, ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. Ok. Ok. Relax, ok? Relax, no abrir. Obviamente, hay siete sillas. ¿Quién va a saber? Historia, ¿quién? Historia, menos 7 semanas, ¿ok? ¿Dónde está el agua? ¿Qué es bueno? Llega la palera adominale, ¿qué? Sí, bueno. ¿Cómo se lo torna con el agua? Allora, mancano 7 settimane per la prima uscita di Mauro nel professionismo e sono molto contento per come l'ho trovato. Dovevamo migliorare il blocco spalla-braccio e il blocco spalla-braccio è molto più spesso. C'è da ancora sfinare la pelle nella bassa schiena e tirare fuori più spessore nella schiena, ma sono dettagli che in queste 7 settimane arriveranno. Quello che c'era da fare era migliorare la posa frontale per creare un po' più di rotondità e sono molto contento con come va tutto. Abbiamo 7 settimane per migliorare, per lavorare duro, per migliorare la rosal, per migliorare il punto. Quindi molto felice, molto contento. E ora è il giorno del pesaggio, siamo nel campionato. Sobretutto vengo anche per buscare comida, perché Silvia sta molto male, oggi hanno avuto da una mola e vengo a buscare comida già fatta. Qui venden 500 g di arroz, 500 g di pollo, tutto già preparato. Romano mi ha actualizzato la preparazione, tengo 250 g di arroz per comida in crudo fino a sabato, e quindi domingo subo a 400. Asi che, vamo a entrare dentro, vamo a vedere se mi lasciano vedere il escenario, che non abbiamo visto ancora. E, ragazzi, ragazzi, e già vi ho detto, ogni volta che sto in un campionato di questi, vedo la gente tintata, vedo la gente competendo, mi ha entrato un mondo di competizione che non puoi immaginare, però solo faltano 6 settimane, si che, al lìo. Che tal, chico? Bien, che brodi. Bueno, già abbiamo la comida, vale, pillao arroz e pollo, che sempre traen questa comida preparata, che la verità è molto buona, già la ho provato, solo mi ha faltato la verdura, però non... Normalmente, tiene 500 g di arroz, 500 g di pescato, 500 g di tutto già fatto, e lo unico che hai fatto è pesare la comida e mettere in il plato, però come è un evento già preparato, traen le comidi già preparati di arroz e pollo, per la gente, a la hora di cuore, che lo tenga già tutto listo, e non dejan che pesare la comida, lògicamente. E, bueno, ora siamo nel sito di lo che è il pesaggio, vale, antes si hacía bajo, però è molto piccolo, e eventi come la Olimpia, o come è il europeo, che hai tanta gente, tantos inscritti, poi necessitano più spazio. Qui sta tutta la mesa, che è il tema dei jueces, tema dorsal, tema delle entrate, i passi per la COA, qui hanno messo un piccolo fotocall per i competitori, e qui è dove pesiamo e diamo il tema della talla di altura, già sapete che, in mio caso, in mia categoria, solo conta la altura, vale, però in cambio, in Classic Physic, in Culturismo, Open, etc., poi si è importante il tema della altura peso, come è Classic Physic, che dipende di tua altura, tienes che dar un peso estipulato, vale, quindi è importante il tema della altura, e qui facendo il quadro di tutti gli atleti che arrivano a ogni categoria, Culturismo, più di 90 kg, più di 100 kg, che è Open, eccetera, andiamo a casa, già ho la città, quindi andiamo a fare come, a vedere come sta Silvia, e a vedere dove possiamo entrenare oggi, perché la sede, è impossibile poter competire oggi, all'entrenare oggi, perché, al avere la competizione e che hai che montare tutto lo che è il escenario e i alrededori, non potremo, non potremo, tutti lavorano e la sede sarà cerrata, quindi penseremo che gimnasio iremo e iremo a entrenare questa mattina. ci siamo al Holiday Gym, in la zona del puerto di Alicante, il gimnasio è molto bello, la pena è il tema delle luci, siamo ora nel tempo medio, tra luce interior e luce exterior, quindi non so come va a quedar il tema del video, e bene, siamo a dare la spalla, sarà un entreno rapido, perché siamo di puto culo, ora sono quasi le 9 di la mattina, ci siamo a mettere due esercizii di amplitud espalda, ci siamo a lavorare due esercizi di esercizi, e due esercizi di esercizi di esercizi di esercizi, in una zona lumbar, non potete dire un po, ma è la idea, quindi ci siamo a mettere, in molti macchine, quindi noi facciamo usare un po' di esercizizi, e vi spiegando un po' di esercizizi di esercizi di esercizi, e quanto più ampli, più apertura tendremo, e gli occhi, in lugar di tirare gli occhi, proviamo a provare di tirare gli occhi, e fare la barra al pectoral, così manteniamo tutto il tempo la spalla, lo più abierta possibile, vale? vale, come ho detto, in mio gimnasio, non c'è quasi macchine, in questo caso, abbiamo fatto la dominata, ora ora faremo una macchina, per lavorare la zona amplia della spalla, lo facciamo a agarrare, la forma molto alta, e come ho detto, vale? quindi, Aquí lo que nos interesa es abrir el máximo posible la balsada, así que vamos a ir, en lugar de llegar a la trance, vamos a hacer cuidado para adelante. Intentamos clavar un poquito abajo. Vamos a por el remo, vamos a empezar el remo en punta, importante, flexionar bien las rodillas, hacer una pequeña U en la zona de la espalda, sacando culete y tirando los hombros hacia atrás, y mantenemos un poquito el... Vamos a ver. Pero si no he dicho nada. Rodillas semi flexionadas, subimos arriba, hombros hacia atrás, bajamos, y cuando tiramos arriba bloqueamos, 1, 2, 3, vamos. Hacemos 5 explosivos. Y finito, me cago en un poco. Vamos a por el cuarto ejercicio, si no me equivoco, vamos a hacer un remo a una mano. Vale, importante la técnica de este ejercicio, cometemos muchos errores, a la hora de agarrar la mancuerda, no la cojáis por el medio, sino cogerla por la zona más hacia tu cuerpo, ¿vale? Y a la hora de remar, miramos hacia abajo para abrir la dorsal del todo, y el movimiento, en lugar de ser aquí, nos vamos a girar hacia atrás, ¿vale? Que es cuando estaremos trabajando 100% dorsal. Vamos. Vale, vamos a por una bajada dorsal, ya os digo, el entreno es muy express, porque tenemos que pasar por el supermercado todavía, y como vuelvo a casa sin la compra, me cortan las pelotas. Vamos a hacer hiperextensiones, ¿vale? Vamos a hacer primero unas 10 repeticiones sin peso, y después añadiremos peso según las series que vayamos haciendo, y sobre todo, bajamos, control postural al máximo, llegamos hasta el punto de doblarnos, nos mantenemos aquí, y subimos, y cuando estemos aquí, apretamos el glúteo y la zona lumbar, ¿vale? 1, 2, 3, bajamos, 1, 2, 3, siempre pensemos en lo que estamos trabajando y apretemos esta zona, ¿vale? Bueno, chicos, ahora sí, ya finalizamos vídeo lo de vale, chicos, me lo tengo que quitar de la cabeza, ya. Ya hemos entrenado, vamos a comprar, y voy a finalizar vídeo aquí, ya que para tener que cerrarlo, necesitamos tiempo, aparte, lo que nos ha pasado en el último vídeo, el wifi es jodidamente malo, pero malo, malo a doler, así que vamos a cortar el vídeo ahora, vamos a comprar, nos vamos al piso, Juanje va a empezar a editar, y aparte, el chaval este ha dicho que va a sacar un spot jodidamente espectacular en este gimnasio, así que estaros atentos al Instagram, que a veces lo hace bien, a veces lo hace bien este chiquillo. Y nada, chicos, simplemente daros las gracias por el apoyo que me dais siempre, como finalizo siempre los vídeos dando las gracias, básicamente porque sois los que hacéis que estos vídeos valgan para algo, directamente son para vosotros, si no los vierais vosotros no tendría lógica que yo los grabara, y simplemente deciros, chicos, cada día es una oportunidad, cada día tenemos la oportunidad de ser mejores, de estar un poquito más cerca al final del día de lo que es nuestros objetivos, así que nunca os rindáis, seguid luchando cuando parezca que no vale la pena, es cuando más la pena vale, acordaros siempre de esa imagen de un minero dándole a la pared, y que solo queda una pared finita para llegar a los diamantes, y en ese momento se da la vuelta y se va, la vida es así, hay que lucharla hasta el final, y cuando menos te lo esperas, es cuando rompes esa pared y te caen los diamantes, a mí los diamantes han sido tener a todos vosotros, así que, seguimos, hasta el próximo vídeo, y acordaros, hay descuento en Agón, épico, con el código Mauro, y tenéis toda la suplementación en Eugenics, así que, dadme apoyo. Un fuerte abrazo, chicos, y nos vamos para casa. Dios, ¿te imaginas que no se ha sentido el micro? Ya, ya, me estaba a punto de echar a llorar, pues.